Una colonia de gatos que vivía enseguida de una iglesia de Bucaramanga fue víctima de una masacre. Los animalistas de la ciudad culpan al cura que alguna vez habló mal de las mascotas, pero ahora buscan quien adopta a los sobrevivientes porque el lugar en el que han crecido será sede de un hogar geriátrico. ¿Qué tal esto? Este ambientalista dice que a un costado del templo San Martín de Porres en el barrio Kennedy de Bucaramanga, 70 gatos comieron, durmieron y se multiplicaron por tres hasta cuando el párroco Alfonso Veñas en misa profetizó su destino. Se dedicó desde los micrófonos y desde el púlpito a auspiciar la persecución de los gatos. Más de 200 había cuando él llegó a la parroquia para que entonces la gente reaccionara. El homilía dijo que los gatos no son buenos. Que los gatos eran malos porque propiciaban el desaseo. Algún día lo dijo y hay testigos. Esos gatos están buenos es para hacer salchichones con ellos. Y dice que las palabras del ministro calaron a los espíritus de algunos de sus asiduos piadosos que sin dar espera quisieron satisfacer al cura a su manera. La gente empezó a perseguir los gatos de muchas maneras. Los empezó a envenenar, a echarles inclusive ácido. Asegura que de 200 gatos quedaron solo 35 y que siguieron disminuyendo tanto los residentes de la colonia que llamó la atención de unos ambientalistas que inspeccionaron el lote vecino a la iglesia del padre Alfonso donde vivían los felinos e hicieron un macabro hallazgo. El día de hoy veníamos a rescatar unos gaticos y conciencialmente eran 35 y encontramos solamente 9. Quemaron un cambuche donde se refugiaban muchos de ellos y murieron, no sabemos cuántos. Huesos calcinados de los gatitos que no aparecen. Los discípulos de Martín de Porres, el santo recordado además porque compadeció y socorrió a los animales, se enteraron de la incineración. Ah, los huesos que trae la gente, como los huesos de pollo. Yo nunca he visto en una caladera un gato con huesos de pollo. Parte de gatos. Algunos miembros del rebaño del padre Alfonso intentaron dar una explicación. Lo que pasa es que los gatos tenían un problema, que se metían a la iglesia. No porque es cierto que es nuestra iglesia, pero los gatos nunca han sido comparsivos. Yo tengo una hija que ella para tener una niña tuvo que, con muchísima droga y tratamiento, porque le dio esa... El tramosio, sí. Odio a los gatos a morir. Sin embargo, los mismos asistentes a las prédicas del padre Alfonso insisten que el sacerdote no tuvo nada que ver con el gaticidio. Otros piensan lo contrario. Pues obvio, no es sino mirar que cuando él llegó había más de 200, en este momento no hay ni siquiera 15 gatos. Que no vayan a decir que fue el padre porque eso es una calumnia muy grande y que se esperen del castigo que le viene a las personas que dicen eso. El padre también se defiende. Yo quisiera desmentir esas versiones. Allí se quemó el cambuche, sí, por higiene. Pero que se hayan quemado animales es falso. El pelo del gato es enfermísimo. Ahí los habían escondido, debajo de unas piedras, todos los cadáveres. El cura también manifestó su misericordia por la fauna bumanguesa. Lo que hemos venido haciendo es invitando a la comunidad para que adopten animales. En el lote aledaño a la capilla donde aparecieron estos restos, el padre construirá un centro para adultos mayores. Oremos por ellos porque ellos lo que necesitan es oración nomás. Hasta el momento no se sabe qué pasará con los gatos que sobrevivieron a los ataques y que se quedaron diagonal al presbiterio de la parroquia San Martín de Porres del barrio Kennedy en el norte de Bucaramanga. ¡Gracias!